Hola Cibernauta, estas en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a seguir revisando lo que tiene que ver con los condicionales Ya vimos en el video pasado el condicional IF Ahora en esta oportunidad vamos a ver otro condicional que es bastante útil Para ello vamos a irnos al menú archivo, nuevo y vamos a colocarle proyecto Más que un condicional es una estructura de control Ok, vamos a colocarle una aplicación de consola como ya tenemos en Visual C Sharp para Windows Y vamos a utilizar, vamos a llamarlo de la siguiente manera Sentencia, así vamos a llamarla, sentencia, guión bajo, switch Así Le damos aceptar A las primeras de cambio quizás te pueda parecer que el curso está orientado a aplicaciones de consola que son muy sencillas Pero son necesarias para que aprendan los fundamentos de la programación en C Sharp Para más adelante crear aplicaciones más complejas y más robustas Nuevamente repasamos que el crea una clase program Aquí la vemos que es la clase principal Y el método principal que es main Y al igual que como llamamos el proyecto sentencia switch También se llama el namespace Sentencia switch Bien, señor Nauta Entonces aquí vamos a Comenzar a escribir nuestro código Vamos a hacer algo parecido A lo que teníamos En el video pasado String Valor Ok, y vamos a capturar El valor desde la consola Con el comando console Punto Y read No read key sino read line Ok Cerramos Paréntesis, paréntesis Punto y coma Aquí tenemos Antes vamos a colocar un mensajito Que lo podemos colocar De la siguiente manera Console Punto Write line Y aquí en write line Vamos a Colocar Para guiar al usuario Introduzca Una letra De A A C Muy bien Entonces Aquí tenemos Después El string Valor Igual a console Punto read line Ok Y entonces vamos a Revisar la estructura Switch Ok La estructura switch Precisamente trabaja En base A El valor Que hemos capturado Switch Valor Ok Y entonces Aquí abrimos Nuestras llaves Vamos a colocar Aquí Las llaves Exactamente Debajo De la sentencia Switch Ahí Vamos a Ver El primer caso Ahora En caso De que El usuario Haya Introducido A Ok Vamos a Colocar El siguiente mensaje Console Punto Write line Ok El usuario Tecleo A Vamos a colocarlo dentro de comillitas Simples Y aquí Cerramos con las comillas dobles Punto y coma Perfecto Esto mismo lo vamos a hacer Para los otros casos Vamos a Cuando sea B Y cuando sea C Aquí tenemos Y aquí tenemos Cuando sea B Ah bueno Lógicamente Aquí se me Pasó por alto Que después de cada Para que nos siga evaluando Condiciones Tenemos que utilizar El break Ok Break Ok Lógicamente aquí también Tenemos que utilizar el break Aquí primero cambiamos el valor Hacia B Y aquí El usuario Tecleo B Break Aquí dice El usuario Tecleo C Ok Y break Claro Puede haber Uno que no sea ninguno de estos casos Ok Entonces Que hacemos cuando no sea uno de estos casos Bueno Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a utilizar Un comando Una opción que se llama Default Ok Utilizamos Default Y colocamos los dos puntos Nos hacemos una copia del console WriteLine Y el break Nos hacemos la copia Entonces El usuario No tecleo Una letra En el Rango Solicitado Perfecto Entonces Aquí cerramos nuestra llavecita Aquí a este nivel Al nivel de la primera llave Luego de la llave Vamos a utilizar Nuestro console Punto ReadKey Para parar El El ReadKey Para parar La consola Para que dé una pausa Ok Ya entonces Todo esto lo borramos Y ahí tenemos el programa Vamos entonces A ver si funciona En el lugar Podemos guardar todo Como siempre hacemos Ok Y luego Ejecutamos Aquí nos dice entonces Introduzco una letra De A Hacia la C Vamos a colocarla A El usuario Tecleo A Ok Le damos a Enter Y desaparece la ventanita Vamos a hacer Los test Para todas las opciones Ok Ve que el break Hace que el no siga buscando Vamos a darle B El usuario Tecleo B Entra con ReadKey Ok Ejecutamos nuevamente Ya en la segunda Ejecutión Es más rápida C El usuario Tecleo C Y supongamos Que queremos Teclear X El usuario No tecleo Una letra En el rango Solicitado Bien Si Bernardo Entonces Con esto Te puede dar Una idea De como Funciona El Switch La estructura De control Switch Que va Con Varios Cases Que sucede Cuando queremos Utilizar Un valor Supongamos Cuando queremos Utilizar Un valor Lo que vamos A hacer Es lo siguiente Aquí En el Switch Valor Vamos a Utilizar La Instrucción Que vimos En el Video pasado Convert Punto To Int 32 Y metemos A valor Dentro De Paréntesis Ok Lógicamente Aquí los Mensajes Cambian Vamos a Utilizar Aquí en el Console WriteLine Introduzco Una letra De Aquí Sería una letra Un Número Un Número Entre Uno Y Tres Ok Entonces Nos vamos Acá Cambiamos Aquí Uno El usuario Tecleo Dos Colocamos Aquí Tres Perdón Tres El usuario Tecleo Tres Y El usuario No tecleo Un Número Un Número En el Rango Solicitado Perfecto Guardamos Todo Y le damos A Ejecutar Ok Nos dice Introduzco Un número Entre Uno Y Tres Le damos Uno El usuario Tecleo Uno Perfecto Seguimos Haciendo Las pruebas Nos da Otra Vez Introduzco Un número Entre Entre Uno Y Tres Escogemos El Número Dos El usuario Tecleo Dos Seguimos Probando La Estructura Switch Case Tres El usuario Tecleo Tres Y En caso De que Sea Cualquier Otro Número Ok Cien O doscientos El usuario No tecleo Un número En el Rango Solicitado Por último Vamos a ver Una cosa Cibernauta Suponte Que Queremos Parar El programa En un Punto Determinado Para ello Utilizamos Lo que se llama Un breakpoint Que es un punto De parada Hacemos un Clic Aquí Y le decimos Que se va a parar En switch Estamos en modo Debug Siempre Vamos a estar En modo Debug Hasta que Les diga Más adelante En modo Debug Para el Modo Depurador Y luego Entraremos En el Modo Release Mientras tanto Estamos En el Modo Debug Bien Entonces Aquí Cuando Ejecutamos Vean Lo que va a pasar Este es un Breakpoint Este es para Depurar Introduzco un Número entre Uno y el Tres El aquí Todavía no ha Llegado al Breakpoint El está aquí En esta Instrucción Introduzco un Número entre Uno y el Tres Y está Esperando Con el Readline Todavía no ha Llegado al Switch Ok Yo le digo Dos Y el Separa Y ahora Muestra como Una flechita ¿Verdad? Entonces Él me dice Aquí Valor Dos Mira Aquí abajo ¿No? Automáticamente Valor Dos Y me dice De qué Tipo Es Ok String Muy bien Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Ir Paso Paso Con Si nos Vamos por Acá Vemos Cuál es la Instrucción Para ir Paso a Paso Paso a Paso Por Instrucciones Ok F11 Entonces Vamos acá Entonces Él viene Directamente Acá Él se Salta El Case Uno Y pasa Directamente Acá ¿Verdad? Hacia Console Write Line Ok Seguimos Con F11 Separa En Break Se va Hacia Console Read Key Y debe Aparecer La Ventana Otra Vez Exactamente Con el Mensaje El Usuario Tecleo Dos Ok Ve que El Mensaje No Sale Automáticamente Si no es Cuando sale En el Console Read Key Entonces De esta Manera Cibernauta Te diste Cuenta Como Puedes Utilizar Unos Puntos De Break Point Para Poder Verificar Los Valores Ok Y En Todo Caso Para Poder Parar El Programa En El Momento De La Ejecución Te diste Cuenta Que Cuando Tecleamos Podemos Revisar Nuevamente Cuando Tecleamos Un Número En Este Caso El Número 3 Ve Lo Que Pasa Si Viene Auta Aquí Te Da Precisamente En El Modo Automático Te Da El Valor 3 Que De Tipo String Claro Uno Lo Convierte Luego A Numérico Y Entonces Que Se Pueden Hacer Estas Evaluaciones Ok Luego Tu Puedes Ir Directamente En Continuar Y Y El Ejecuta Hasta El Final Y El Te Dice El Usuario Tecleo 3 Ok Y Con Esto Le Damos A Enter Para Regresar Al Modo De Edición Quitamos El Punto El Breakpoint Y De Esta Forma Hemos Visto Como Podemos Paralizar Un Programa En Un Momento Determinado Para Inspeccionar Las Variables El Valor De Las Variables Bien Cibernauta Seguiremos Adelantando En Nuestro Curso De C Sharp Básico Creado En www.video-tutoriales.net En El Próximo Video Te Espero Ahí Hasta Pronto